Capítulo... Dilo tú, que a mí me da la risa ¿Por qué? ¿Por qué me hace el cazo? ¿Por qué me hace el cazo? Bueno, pues voy a nada, voy a... Capítulo cuarenta y dos La eternidad sobre ti Vamos a ver... Perdona, 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 ¿qué has dicho? El título ¿La eternidad sobre ti? Sí, no sé, me la he jugado O sea, ¿el título de este vídeo va a ser La eternidad sobre ti? No, no se va a llamar así, no se va a llamar así Ah, no, yo lo sé, porque si ya sabes lo que va a pasar, ya sabes el título, madre mía Vámonos de paseo ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¿Dónde vamos, Lonchas? Este es el vídeo de los diez mil Especial diez mil suscriptores tuyo Es un especial, pero ya haré un directo, no os preocupéis ¡Ry Lonchas, Ry Lonchas! Tiburones, tiburones ¿Qué se siente al haber llegado los diez mil suscriptores? ¿Qué es eso rojo? ¿Qué es eso? ¿El qué? Al lado de casa ¡Es tu mono! ¡Tu mono! ¿Dónde? Lo he encontrado, está aquí fuera de casa Le está atacando una manta ¿Pero cómo va a estar fuera de casa? Que sí, que está aquí, vialo ¿Pero dónde estás? ¿En el agua? Detrás de casa, detrás de la casa Fuera ¿Pero cómo ha pasado allí? Pues está aquí, tío Míralo, aquí está ¿Dónde? ¿No lo sé? ¿Debajo de mí? ¿En el agua? Voy a buscarlo Voy a probarlo ¿Pero cómo ha acabado allí? ¿Sabes? Si veis la pantalla que tiene como un poco de rojo Es que hemos tenido una batalla contra un Kraken No, no, lo he dicho, es de verdad Una batalla épica Contra un Kraken Y tu mono se ha dado un paseo así rico rico ¿Dónde está el mono ahora? Aquí, en las piedras ¿Dónde estás? En las paredes que tenemos a la de casa ¿Dónde matas una pareja de Kraken? Veo los números Veo los números Veo los números ¿Qué números? ¿Y ahora en el número de nada? Bueno, hacía un momento se leen números ¿Aquí está? ¿En la piedra? ¿Ahí? 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 ¿No lo ves? Sí Ah Ahí tienes tus manos Pues venga, vete con el mono ¿Pero dónde? Aquí, vamos a dar la vuelta Yo qué sé ¿Puedo decirle una cosa, Lonchas? Dime Los monos están bug ¿Por? Porque me acabo de subir en él ¿Y sabéis qué ha pasado? Es como si llevas el Ghost Puedo cruzar cualquier cosa Entonces cuando yo Me bajo, por ejemplo Yo no pasa nada O sea, yo ahora voy bien Si me lo pongo al hombro también Pero si intento subir El Ketchal Mira Voy a intentar ir por tierra Lonchas, mira, no puedo Ya está bugueado el mono Voy a por el Ketchal Vale, yo voy a hacerle una cosa a este mono Eh, tengo un problema ¿Qué problema tienes, compañero? ¿Qué es esto? Que no sé qué estás viendo Por lo tanto Eh... Salvaje macho drebanul Es como un diablo Nivel 10, tío ¿Sí? Es que me tocan los bichos ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Sabes que tengo aquí el sueño de Vegeta? ¿Un unicornio morado? ¿Un unicornio morado? No, es blanco Pero se le puede pintar ¿Y esto? Pero sí que hay tres bichos, tú Salvaje un zombi ¿Un zombi lonchas? Sí, corre, corre En la esquina, donde los que chales Voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Y eso de allí qué es? Allá a lo lejos LOL Salvaje macho devastador No sé, no sé qué cojones Te espero aquí en la esquina, ¿vale? Ahora mismo ya Voy a ver qué hace el unicornio ¿Unicornio? ¿Cómo me deja a usted tamear? Por detrás, ¿no? ¿Tu zombi haces algo? Estoy yendo lonchas ¡Eh! ¡Que da puños el zombi! ¡Eh! ¡Que lanza veneno! Que me ha hecho aquí un... Ah, no, es un... Es como un dilo Pero es más lento Me da hasta contar aquí un cuento y todo ¡Esto era! Cuéntame un cuento y verás que... Oye, que he perdido al diablo Que era el que me interesaba Las lonchas ahora llego yo y te lo muerto Le voy a meter un jetazo a este Mejora básica activa ¡Eh! ¡Lol! Me ha atacado... Me ha atacado el diablo Y... Y... Y el poni le está atacando El poni no será bueno lonchas No sé, he dormido algo Dios, he matado al unicornio O sea, al que te ha defendido lo has matado lonchas Si, que... Sorry Sorry unicornio No tío, me cago al unicornio No lo querías Se lo voy a decir a Vegeta No pasa con los zombies Y me cago a los zombies también Pero me da igual No es mi culpa Se ha puesto en medio ¿Quién me está atacando al... Al... Al dragón ahora? Un rato Ven aquí Uy, ostia te da ojo A ver, yo estoy yendo para la esquina esa lonchas Vale, te veo, te veo, te veo Corre, corre He matado... Vi, 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 lo que tengo aquí ¿Qué tienes? No me puedo montar en él Yo veo a tu dragón ¿Pero dónde estás? Yo veo a tu dragón ¿Tú dónde estás? Aquí enfrente, con una cosa muy fea Mira ¿Le puedes hacer pick up? Ey! Lol Mira, mira, mira Mira que valiente es Claro, como está muerto Ya, ya, ya ¿Está tameado o no? Sí, sí, sí Está tameado Pero no te puedo montar en él Hazle un pick up Ya, chico, ya, ya, ya Mira, mira ¿Pero cómo voló? Pero no le he visto las stacks ni nada ¿Dónde está ahora? Aquí, ahí viene Las stacks, la vida es una mierda Hay que levearlo a este bicho lonchas Sí, hombre, sí A ver, ya te lo mato yo Te veo ahí caprichado ¿Ya? ¿Más tranquilo? Muy bien A ver, ¿cómo es esto? Aquí... Neutral Pasivo Y pick up Sígueme, compañero ¿Dónde quieres que te se va? He visto una cosa muy fea para aquí antes Ya no la veo, por cierto Ah, sí, sí, mira, mira Ven, ven, ven Ven, pero en silencio Shhh Mira ¿Qué es eso? Ahora espera que estoy Nadando de forma sigilosa Es como... Es como algo que te quiere chupar la vida Mira, mira, mira ¿Lo ves ahí? Sí ¿Qué hace este piquito aquí? ¿Qué me supone ese piquito? Salvaje macho devastator Sí, sí, a ver qué hace Hola, a ver a mí Uh, qué feo que es Mira la cara No le metas un bordo que me lo matas Que no, que no Que le he hecho Quita, quita, quita esa cara Quita, quita esa cara Quita, quita esa cara ¿De tanto tomearlo? Sí, 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 pero a puño Ahí ya está, ya está Uy, qué asco, tío De bicho Mira, esa de bola Ahora es más majete ¿A este qué le pones, Carmen? Sí, yo estoy poniendo a prenda a todos Mira, se tapa la cara como diciendo Ay, ay, dios mío Ay, dios mío No me ves Ay, no, no estoy, no existo Ay, dios mío Pero qué leches Qué chulo, chaval Bueno Yo pondré unas texturas HD, pero Y pa' aquí Eh, al otro lo he cogido, sí, sí, lo llevo en el hombro Me ha dado pa' aquí interesante A ver si esto se levanta Ah, no, no me miraría las Stagney Que tiene esta, eh Ya empezamos Ya nos están vacilando los bichos ¿Por qué? ¡Epa! ¿Y tú me puedes montar en ti ya? ¡Madre mía! ¡Ay, qué asco! ¿What? ¿Pero tú estás seguro de esto? Mira, súbete y corre A ver Bueno, ¿te acuerdas de la gallina? Sí Pues sube y corre ¿Has visto que grita también? Sí Ah, pero solo lo oyes cuando vas montado Si no, no se oye los gritos Y tiene como una cosa morada A ver, ¿tú crees que esto farmeará? A ver, prueba Sí Madera y paja farmea Eso sí, le das un golpe y se sobrecarga En su normal ¡Hombre pobrecillo! No me lo insultes Te ha salido pequeño ¡Al cielo! A ver Lonchas, le voy a dar ¿Qué le damos? ¿Vida? Pfff, yo que sé si dale a su vida Porque si no... Si esos van ahí... Eso es más para... Para el museo ¿Para el museo? Uy, para el museo Para el zoológico Apartado, bichos raros Bueno, ya veremos como lo haremos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo aquí me ando un tiburón telecorriente Pfff, ciento o cinco, tío Es que es para pegarse un tiro a veces ¿Lo llevas tú en pick-up? Sí, 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 sí Lo he cogido, lo estoy llevando para que sea un pick-up Tío, que me he cargado al pony Yo eso no te lo puedo perdonar, manchas Aquí hay un tiburón De mierdas Me he cargado a un pony Vamos para allí Vale, pues voy a casa a dejar la cosa esta que vuela Yo también estoy viendo para casa a dejarlo Por cierto, lo que he hecho, Lonchas, es en el agua de casa Que es donde está como menos bug Dejar ahí el mono Si quieres ver lo que pasa, mira, súbete ahora Y así la gente lo verá en tu vídeo Súbete en el mono y verás qué pasa Está en la zona al lado del Mosa Ahí del Megalodon, ¿vale? Entonces, por eso lo he dejado donde está Ahora, cuando subas y te des una vueltecita Entendrás por qué lo he dejado allí ¿Qué haces? ¿Una fantasmada? ¿Con el bicho? ¿Cómo una fantasmada? ¿De que atraviesas todo o qué le pasa? Sí, 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 sí A ver LOL Por eso, y como la única manera para que no se buguee es dejarlo en el agua, pues lo he dejado allí Pero está muy... Muy bugue Sí, claro, porque le he dado vida a todos Se lo he dado vida Ah, vale, vale, vale Bueno, pues ya sabes lo que pasa, chicos Así que por ahora no podemos utilizar este mono A ver, lo voy a dejar aquí Hop Y ahora, compadre Nos vamos en busca de... Este va a ser en busca del pony perdido Me cago en la leche, uy, del pony Del unicornio Ahora aquí hay un unicornio, ya se me ha antojado ¿Aquí es un unicornio, Lonchas? Sí, ¿qué es esto de aquí? ¿Dónde está mi...? Hostia, esto es una locura de casa De verdad ¿Por qué, Lonchas? ¿Qué te pasa? Porque hay mucho animal aquí, aquí está Ya lo tengo ¡Me voy! ¿Qué le pasa a este tiburón? Eh, nada, que estoy intentando que esté en ciclo de agresión neutral Pero estén agresivo Porque lo quiero para que de los defiendas... ¿Sabes qué? Bueno, chicos, pues yo voy por un pony Un unicornio que diga Pero aquí tenemos un tiburón de veneno 145 Y he visto ahí un... Va, nivel 20 A ver, ¿dónde estás, Lonchas? Que te ayudo Eh... Más o menos donde salió el caraque Vale, me sitúo A ver... Voy como un hombre, eh ¿Vas como un hombre? Por cierto Dime ¿Algunas palabras en tu vídeo sobre haber llegado a 10.000? ¿Qué sensaciones tienes y esas cosas? ¿Sensaciones? Mucha presión, venga Pero por qué... Esto me las voy a contar una cosa que... Que Lonchas tiene sentimientos contradictorios cuando gana suscriptores ¿Qué es esto, tío? Cuando... por una parte los quiere ganar porque se siente contento Y por otra siente como más presión cada vez que tiene más suscriptores Entonces... A veces se raya porque crece A veces se raya porque no crece A veces... ¿Eh, Lonchas? Parece una oveja... Parece más pequeña de lo normal esta oveja Sí, sí, te he oído Pero tengo razón No me raya por perder o ganar Me raya porque cuando más gente bebe Más presión tengo ¡Qué bien! Y ahora llega la niebla ¿Dónde estás? Yo estoy donde el Kraken ¿Dónde está el Kraken? Justo, o sea, en la muralla En la muralla exterior En la esquina de abajo Muralla exterior, esquina de abajo Mira, te veo, te veo, te veo, te veo ahí arriba Estoy aquí abajo, en el suelo Pues vuela, vuela, vuela Está un poco más adelante Pero que no he venido volando Si me has dicho está aquí al lado He venido andando He venido andando ¿Pero dónde he de ir? Aquí ¿Me ves todavía? No, hombre, voy andando, ¿sabes? Está en el agua ¿Dónde está? Ponte la orilla Voy a la orilla A ver que te vea Ahora estoy en la orilla casi No, no te veo Estoy en la orilla Sí, ya te veo, ya te veo, ya voy, ya Ya, 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 ya A ver, ven aquí ¿Dónde hay que ir? A ver Tienes que ir todo recto Pero, ¿hacia dónde? Hacia allí Hacia las marcas de rayo Hacia allí ¿Hacia allí? Sí, siguiendo la orilla siempre Bueno, ¿ves la montañita esta que está caiendo un drop verde? Pues ahí ¿Ahí? Sí, pero en el agua Vale, sé que zona es Y él está como buguet aquí Está buguet, vale Pero claro, con esta niebla es un poco asqueroso ver esto Pero bueno ¿Quieres esperar a que se vaya la niebla? ¿Mientras no se vaya él? Bueno chicos, vamos a esperar a que se vaya la niebla Y... Y... Porque está ahí como paradillo, ya lo veis Así que ahora venimos Pues ya está, ya se fue la niebla Bueno, entonces... Sí, sí, sí Como si fuese corto, ¿sabes? Lo dice ¿Quieres bajar y darle tú? A ver, yo diría que... A ver, a mí flechas se me han equipado Acabo en mi episodio y no lo hago No, no, pero yo voy con rifle Voy con rifle Ahí Toma Ya está, muy rápido esta silla ¡Esta es tu loco! ¿Qué come esto? Prey, supongo ¿Le voy a poner? A ver si me voy a acercar aquí Ahí Prey Pues Prey no come ¿Sabes lo que va a comer? ¿Lo que tiene tu bicho dentro? Un maldito filete, sí A ver tu bicho, bicho Mira, queda uno dentro de tu filete Lo acabo de coger O sea, pónsele Póntelo, pónselo, ¿no lonchas? ¿Tú estás de acuerdo con este bicho? Sí, hombre, claro Pues ahora sí Se ha ido me explicando ahora Que por cierto le voy a poner también carne y pescado por si acaso, ¿sabes? Y ya tenemos otro tiburón para el zoo Sí, pero te recuerdo que nos pidieron parejitas, eh Ya, ya, si ya sé yo que me cago en la leche ¿Este qué es? ¿Qué es este de aquí? Porque esto parece muy grande Es un JARCS de esos, como se llame Sí, pero es nivel 20, no me voy a dar de nada No sé qué gama tengo puesta A lo mejor estoy quemando retinas Lonchas, ¿vas a hacer para tu especial 10.000 suscriptores, como se dice, un blog tuyo de rompiendo tarimas? ¿Qué dices? Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo en Instagram, porque mucha gente me lo ha dicho Eh, eh, si tú te lo haces, yo me lo hago Nos hacemos una conjunta Uy, 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 ahí Así tú haces fotos en tu ciudad, si yo la mía Para que no lo sepa, lo he hecho desde Salamanca y yo de Barcelona Ah, por qué iba a decir yo Ah, por mi 10.000 subs Voy a hacer una cosa que nunca he hecho Siempre hago un directo y regalo un juego Pues voy a hacer una cosa Tengo un problema Yo mi logo me gusta mucho Pero mi banner es una basura pegada a un moco Sí Así que, los que os guste estas cosas de hacer banners y esto Me mandáis al Twitter Es parte de tú, que nos atacan al Ah, no, no, yo me he metido al agua yo para defenderlo Me mandáis un banner Y el banner que elijamos entre el socio y yo Pues me vas a ayudar, porque ya sabes que yo le digo algo Las cosas que dices, tu madre mía, que es hecha Pues los banners Y además se llevará una copia del Ark Yo creo que está bien Está bien, está bien En vez del típico directo A ver, directo veis a TV también Pero en vez de la locura directo Vea, deja a los animales Tranquiles, tomatando a todos No, lo he dormido a este Así que ya sabéis, en mi Twitter ya sabéis que está en la descripción Tendréis, yo que sé, vamos a poner el cuanto Hoy es... Hoy es... Hoy es sábado Sábado Pues yo que sé Hasta... Hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes Bueno, puede un poco más Porque si alguien, por ejemplo, se lo quiere currar Vale, pues hasta el próximo domingo De la siguiente semana Vale, me parece mejor Entonces, pues veis al Twitter, me dejáis ahí el banner Y el que más me gusta de todos, pues le regalaré el Ark Sí, exacto Y si tiene el Ark, el Scorchet Pues mira, pues así ¿Te parece bien o no? Sí, me parece bien Luego, porque el banner siempre lo he querido cambiar Pero pues yo para el banner no tengo mucha imaginación Y el logo tampoco que me lo currará mucho Pero el logo sí me gusta No, mira el logo si yo... Ya sabes que yo cambiar que... Yo cambio el banner o el logo de mi canal es muy muy chungo ¿No? Yo sé que tengo, le voy a dar uno Yo le voy a meter el once activo y ya... Armeo Un poco bonito Me metemos un pick-up y nos lo llevamos, ¿no? Sí Mira las stats a ver qué tal es No, amarillo Esto respira abajo ¡Mierda, lonchas! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Una araña que está aquí fuera campeándonos! ¿Dónde, dónde? Son duras las arañas, eh Sí, sí, son duras Es que además, claro, como te inmovilizan, ¿sabes? Yo dejaré a este en el agua No se muere, supone que no se muere, ¿no? A mí no se me ha muerto nunca, ¿sabes? Si tienes mala suerte No, pero la suerte que tengo yo, a lo mejor lo lanzo y peta No, pero vas a estar tú dentro del agua Hasta chillidos de los cojones por aquí Te he dejado ahí un poco... No, no, estoy andando, estoy volviendo para cárcel Ah, mira ahí están todos jugueteando entre ellos Mira, 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 ya acabo de lanzar rayo Alas Bueno, pues tienes un rayo, chico Úsalo bien Y bueno, y ahora para mi especial A ver, para los que pregunten, ¿cuándo va a ser el directo? Tendría que ser este fin de semana, pero creo que... A ver, a mí me gustaría estar y le pido a Lonchas poder estar en su directo Hombre, claro, si lo mismo es el server Como no estés Entonces, el tema es que yo este fin de semana creo que lo voy a tener un poco complicado Tengo un problema con mi tiburón ¿Qué problema tienes, compañero? Porque se está cargando todo ¿Dónde está? Aquí Ah, no, oye, déjalo Bueno, vale, lo dejo Entonces, si no se puede este fin de semana porque yo no puedo arreglar unas cosas Será o el fin de semana que viene Acabo de ver un megabook Flipalo, pero bueno, igual O el fin de semana que viene, o si no, Lonchas Dime A ver, si el megalodón tira este pedazo de rayo Si te lo pones en agresivo en el hombro, puedes ir durmiendo las cosas solo mirarlas Porque el tío tirará el rayo Hombre, yo creo que ya tenemos demasiadas cosas que duermen Entonces, a lo que os está contando Entonces, yo creo que será, o estas, si no puede ser este fin de semana será el que viene Lo que podemos hacer es que sea el próximo fin de semana y ese día diré que Van es el que más me ha gustado Y ya está Sí, es cierto, también se podría hacer Sí, también Y vamos a ver Si consigo alguna cosita yo de estos contratos que tengo con alguna empresa A ver si consigo que se pueda regalar alguna cosita más Puede que durante el directo hayan sorpresas de regalos Lo digo así de claramente ¿Somos los papá noeles del ARC? No, pero puede ser que si consigo Que alguna de las empresas con las que ahora estoy colaborando y todo Me dé cosas, pues lo haré Ya sabéis, yo nunca he sido de hacer directos y regalar cosas Siempre lo he dicho No voy a decir que haría un especial no sé qué Nunca he hecho ninguno y no quiero hacer, y no quiero prometer ninguno para no agafar cosas Entonces, pero lo que sí digo es que Para el de lonchas, para el de 10.000, si puedo conseguir algunos detalles de algunas empresas, lo intentaré traer Vale, pues ahora A ver Necesito un par de cositas Esto de aquí es Mira, nos han dormido un pato aquí en casa Ah, no está muerto Nos han dormido Ah, no, está muerto A ver, estoy haciendo aquí una cosilla Necesito más de esto Hmm... Ya tenemos... Acabo de abrir una nota de explorador que me dice el basilosaurio sobre la ballena Sobre la ballena es Nos corazones Bueno chicos, pues aquí seguimos Un segundo Y chicas... A ver... ¿Qué es esto de aquí, tío? Esto me hace falta Esto What? The park ¿Qué pasa Lonchas? ¿Te has ayudado? No, ahora mismo no, estoy cogiendo una cosilla Y ya está A ver... ¡Ay, que bajo! ¡Yuuh! He bajado y tu no A ver... A ver... Mmm... Si señor Como no... La, la, la Bueno, Alex Osio ¿Qué pasa? Amor mío Dime mi vida Dime mi vida Espérate, que se me ha olvidado lo que iba a hacer Ah, vale, ya se da me acuerdo Un beso, me ibas a besar Estamos locos A ver Vámonos Afuera Vale Especial 10.000 Suscriptores A ver, este no es el especial Este lo que pasa es que es el primer vídeo Que se me acaba de crashear el puto Ark No te pasa nada No, que se que me ha bloqueado la pantalla No me puedo moverme No sé si es que me ha echado o qué Te ha echado ¿Sí? Sí, porque ahora es mío el servidor No, pero espérate Me ves ¿Te has conectado o algo? Voy un segundo No, te veo aquí parado Vale, me has movido Vale, ahora ya está Madre mía, la mano de Dios Diego Armando Maradona Sí, Diego Armando Maradona Coge algo que duerma Diego Armando Maradona ¿Te duerma? Sí Ya está Estoy en ello Vale Te espero donde he matado al poni ¿Dónde has matado al poni? Voy Así que bueno, mientras vienen Si puedes darle las gracias a toda la gente Que os habéis suscrito Todos los comentarios buenos Los likes Las gracias Todo lo que me hacéis ¿Y los malos? Los malos también No pasa nada Y eso Que yo En verdad Siempre he dicho al Exorci Que yo esperaba llegar a 50 o 60 suscriptores A ver Vamos a decir que el canal Ha pasado por diferentes épocas Y yo Sabes que de verdad O sea Que fuera todas las coñas que tenemos Me alegro un montón Que hayas llegado Y que estés en los números Que estás ahora Sí, porque he tenido dos épocas Que le iba a dejar ya esto No, pero no Más que por dejar Sino también porque Creo que ahora mismo Mira, ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde tú? Creo que ahora mismo ¿Te has traído? Vale, me parece muy buena idea ¿Por qué? Vale, va a invocar algo Especial 10 suscriptores Especial Te digo una cosa Se supone que estos se pueden dormir Y son los sotameables Pero no sé He sacado lo más normal Iba a sacar un Un gigante Creo que de hecho No, no A ver Te explico Te voy a ir explicando Mientras esto se invoca Entonces Yo estoy muy contento Sobre todo Pero porque Creo que ahora mismo Sí que Con lo que grabamos cada día Con lo que hacemos cada día Nos divertimos Nos lo pasamos bien Adiós Bichín verde Te quería mucho, ¿vale? ¿No me has dicho Que es lo más normal esto? Sí, pero Bueno, sí Pues creo que va a ser más complicado Bueno Voy a dar un guante así, ¿vale? A ver qué me dice Hola, señor A ver qué te des ¿Qué tal? Pues pega unas hostias Que flipas, chaval Y además tiene como un desangrado especial Toma, toma, toma Bueno, puedo quitar los números Un ratito, ¿vale? Un ratito Me buguea Me buguea, no veo Solo veo manchas Acuérdate de no matarlo Sí, Lonches El problema es A ver cómo lo hacemos Porque Que luego no sé si A lo mejor Hay que también El pasivo ¿Tú llevas el posen de regeneración? No Me voy bien de vida Que había A lo mejor Era un cambio pasivo Bueno, a lo mejor Cuesta una barbaridad dormirlo Que lo metes pa'l agua Vale, voy a poner un muestro de números, chicos Vale, un cuarto de vida Ok ¡Madre mía! Cuidado, Lonches, que tiene desangrado, ¿eh? Señor, que te tengo que Que tienes que ser mi 10.000 Lonches Tiro al suelo, ¿vale? Poción de regeneración La acabo de tirar al suelo, ¿vale? Intenta Vete volando y yo lo tanqueo Vale, vale, vale Vete a... Ahí, ¿dónde está? Te he tirado cuatro Yo llevo cuatro más A ver si la veo Que no lo veo Está en un paquetito, ¿no? Bájate Tendrás que bajar del bicho Ya, pero intento buscarlo por el suelo Paquetito, tío ¿Dónde lo he lanzado? Ah, más cerca de la costa Por donde estás ahora Ha de haber un paquetito, Lonchas Sí, sí Lo he lanzado seguro, ¿eh? Sí, sí Lanzado, pero No lo veo yo en ningún sitio Pues bájate del bicho Que lo verás de más de cerca Que es mejor que no desde el bicho Bueno, es que si te da buena vida todavía, hombre No te preocupes No, porque si no se va nada a desaparecer Ya, pero no lo veo No lo encuentro, lo siento Pues bájate un momento Que ya me he bajado Y he estado dando una vuelta por la playa Y no lo veo En ningún sitio Pero mi animal, por lo que veo Tiene un cuarto de vida ya solo Dale tú, dale tú Especial 10.000 Especial 10.000 Especial 10.000 no veo la bolsa en ningún sitio Un gato Un dodo Una caca Un ovíparo ¿No tienes más pócimas de eso? No, es que te llevamos a... No, no Ya he dado un paseo Tengo, pero para no empalmarla, ¿sabes? He dado un paseo y no veo Espera, espera, a ver si yo lo veo Cago la biche A ver, ¿yo lo ves tú? Porque no lo veo en una parte Llevo dando aquí vueltas un rato Y no veo, bueno, y el otro siguiéndote Suerte que es lento, ¿eh? No lo veo en ninguna parte de la bolsa, de verdad ¿A este bicho de coño le pasa? Que tengo ahí... Bueno, le voy a dar por detrás un poquito No, no, me la jugo, me la jugo, me la jugo No te habré hecho Uy, 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 uy Vete a casa a hacer helas que solo tiren o setas raras o flores raras, no me acuerdo ¿Y tenemos? Eh, creo que sí De regeneración es que es barata, por eso te lo digo Y si luego me metas voy, ¿qué? Lo pierdo Pues tirare un rayo desde lejos, aunque sea, para ayudarme Pues también tienes razón, si es que tengo ya aquí una armadista, o sea... ¡Madre mía! Lonchas como el tameo, o sea que lo has de matar y salga otro, te digo que la próxima vez tenemos otro bicho. No, está sangrando ya, ¿eh? Se supone, no sé si leí, que tienes que dejarlo KO, o algo así. No sé si has de dejarlo KO, es que has de dejarlo tonto, pero por darle golpes. Bueno, no, 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 no voy a jugar acerca de ellos los morros. Especial 10.000, especial se me muere el dragón verde. Madre mía, chavales, que no se puede hacer más, ¿eh? ¿Qué nivel es esto, eh? Ah, es un nivel 1200, tampoco es tanto, ¿no? Suerte de las putas porciones de la humanidad. Que a lo mejor no... yo creo que el Ikelos Eternals sí se puede. Pues le sigo matando, y si mueres pues algo notará. ¿Y si muero yo? Tú no mueres, eres un campeón. Voy a quitar los números, como no me ataca pues no me dé. Anda, que si llego a sacar al giganto nos echamos unas risas con él. Otra vez. Sí, 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 está claro. Ah, no, si el otro era... esto es un inmortal. Ah, no es un Eternals. No. ¿Qué es? No me acuerdo. Bueno, el jefe lo sabrá, porque como lo he visto que lo he crafteado. Lo cojones que tiene el sabal. La que me he equivocado y no era lo que quería sacar. Pues yo me he de ir ahora, estoy a punto de morir. Uy, qué suerte, pero no me vendas así tan rápido. No, no, pero es que si no muero. Uy, cómo me tengo un corte de destroza la vida. Ah, que a lo mejor sí que me la destroza, de verdad. Levanta el vuelo, pequeñín. Estoy aquí. Vale, parece que va a pasar de nosotros, ronchas. Yo no le pegaría y lo dejaría aquí. Que pero si está muerto, está sangrando. Esto hay que acabarlo. Cuidado que te va. Tranquilo. Lo mataremos. A mí se me han acabado las pociones de regeneración, eh. O sea, aviso. Qué cabrón, tío. Le vas empujando y no lo has visto. ¿Por qué mi dragón va a morir? Ahora vuelvo. ¿Por qué? Porque mi dragón va a morir. Por lo menos para despedirme de él en casa. Lonchas, el giganoto también va a morir, eh. Tranquilo, que a lo mejor lo libramos todo. Coño, ábrete puerta. Pero si vas con dragón puedes volar. Eh... ¿Qué necesitábamos? Regeneración, hemos dicho. Geliti, piti, poti, poti, poti... Flores raras. A ver dónde hay flores raras aquí ahora. Flores raras, flores raras, flores raras. Flores raras, flores raras. ¿Por qué no se va a morir? Estamos tontos. Pues vete de ahí, uye. Que no puedo. Que me ha enganchado. O sea, va a morir. O sea, no... Despídete de él. Que no. Que aguante ahí como campeón. Que no puedo aguantarlo, lonchas. Que está muerto ya. Espera, espera. Te salvaré. Estoy mordiendo y tirando para atrás para intentar evitar que me toque. Voy, 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 voy. O sea, estoy a nada de vida. Si vienes, lo que vas a hacer es darle tú la poción de regeneración. Ya está, 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 está. Olvídate, 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 lonchas, que hay. Que llego, que llego. Lonchas, que me llegas. Que llego, que llego. Ah. Lonchas, lonchas, que estoy muerto. O sea, que... ¿Dónde estás? Si no te veo ya. No está, lonchas, muerto, muerto. O sea, ya está, muerto. Que no. Que no. Deja a la gente en paz. Huye. Ya está muerto. No, no está muerto. Adiós, giganto. Te recordaremos como el Indominus. No, no, es que ahora viene tu dragón. Igual que el mío. No, 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 no. Tú me rebantes un Indominus, te jodes y te aguantas. No, yo no te reventé. Eres tú el que saca bichos que revientan cosas sin saber que saca. El Indominus a ti no te hizo nada y me lo cargaste. No me lo cargué, simplemente hubo un anteleo. ¿Por qué no sacas al Dodorex? No, no, lonchas, voy a sacar al Dodorex y al Desto. No, a mi dragón de veneno no se le saca. Lonchas, lonchas. Pues mato al bebé. No, matas al bebé, ¿qué? Mato al bebé. Mato al bebé. El bebé muere. ¿Pero qué bebé? Nuestro hijo. Es con el que estoy. Qué mal que llevas. Me cargo al bebé, eh. Pero, ¿y por qué no coges y en vez de sacar estos bichos piensas un poco antes? Porque me gusta disfrutar de la vida. Sí, claro, te gusta disfrutar mientras no se mueran tus bichos. Madre mía, tú me mataste un Indominus, devuelta a la jugada. No te dos mate. 10. Sacaste un bicho tú, ¿vale? 10.000 suscriptores, devueltos. Lonchas, ¿sacaste tú un bicho y se murió por culpa de eso? Oh, mira si tengo ya esto, bestia. Sí, pero tú puedes haberte oído. No podía huir, es como ahora, que no podía huir. Madre mía, ahora ya sientes lo que sentí yo. Compadre. No, no, ahora va a venir el Dodorex que tienes. Bueno, pues, bueno, pues el vídeo va a durar muchos más minutos porque me había cambiado todo Dodorex. No, no, cógete algún animal. A ver, ahora está pasando de mí. Más ridículo que el mío. Si quieres, pasamos de él y lo dejamos aquí. Cojones, yo voy a por él. Mira quién ha sacado a mi bestia. Ven aquí, chicos. ¿Ahora qué? Ahora te hago más dañete, eh. Ven aquí. Amo, dragón. Uy, dragón. Rex, tú puedes. Madre mía, esto no me ha quedado así, eh. Tú gracias por ayudar, eh. ¿Con qué quieres que ayude? Pues ibas con un Dodorex andando hace un momento. Ah, pues no, iba a... Vale, vale, vale. Como me ha dicho que no lo sacara, pues ahora vuelvo con el Dodorex y estoy aquí. No matas. Me da igual. ¡Uy, a Rex! A ver, Lonchas, le estoy pegando por detrás. A ver, Lonchas, yo tengo una cosa. O sea, si mueren los dos, aceptamos que es un 1200 y ya está. No, no, yo aunque tenga que tirar todos mis animales que también. Yo mismo me los traigo y me los reviento al mono este. Este mono se va. Lonchas, el Dodorex no le queda nada, eh. Pues huye, huye. Huye como si fueras una gallina loca. Yo también huyo. Pero huyamos al mismo lugar. Cambio de animal. Sí, porque a mí me sigue. Bueno, pues huye. Lonchas, si huyo lo traigo para casa. Pero si se puede ir, si es muy lento. Cambio. Entra en boxes el Rex y sale... Ah, ya sé quién va a salir. No sé quién va a salir. Estoy pensando. ¡Mini Lonchas! ¿Mini Lonchas? ¿Cuántas veces tienes de vida? No, no, Miri Lonchas se queda en casa. Miri Lonchas, vuelvo a casa, macho. Que... Bueno, déjalo. Si puedes, vuelvo a casa. ¿Vuelvo a casa y lo dejamos estar? Sí, porque como no tengo mierda de flores, pues no puedo hacer lo que quiero. ¿En serio que no tenemos flores en ningún sitio? No, para el siguiente episodio las tendremos, pero hay que aceptar que... Pero si había un millón de flores, ¿qué ha pasado con ellas? No, flores raras nosetas creo que teníamos. Ah, joder. Se dice que no tengo ni una maldita flor ni... No puede ser que acabe así esto. Y luego tengo pociones de mierda. Todos son de subir nivel y de espinete y su padre. Pero Lonchas es igual, aunque tengamos porciones de regeneración que hay un momento que mira lo que me ha pasado con el giganotto. Que es que es un nivel 1200, que no estamos preparados para eso. ¿Qué vas a atacar? ¿Desde el aire? No, 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 no. Creo que tenía más vida mi bicho, pero no, no, está doblado. Pues nada, pues me voy a joder, es decir... Increíble que no tengamos flores. Y todas las que tenía de... Pues nada, chicas, pues... ¿No me lo puedo cargar? Vaya mierda de 10.000. De verdad que no tengamos flores ni setas, me parece estúpido. Grinder, big pot, regeneración de la comida. Y tenemos una cosa que regenere la comida, es para pegarte un bofetón. ¿A mí? No, a ti no, no. Digo que tengamos eso y no tengamos flores ni nada. A ver, voy a mirar un momento por todo rápido. A ver... Voy a mirar aquí. En los armarios de arriba no he mirado todavía. Ah, te voy a decir, ¿esto es de dónde lo hemos sacado? A ver aquí. Corazones, veneno y... No, no hay flores. ¿Dónde ahora está? ¿Especial 10.000 hasta aquí? No, especial 10.000. Especial... Espera un momento, voy a hacer una pausa y voy a por flores. Me cago en la leche. Mis 10.000 nunca acabarán así. Bueno, chicos. Pues... Mira cómo me ha quedado el Dodo Rex. Madre mía, estás bien. Sí, como mínimo tienes Dodo Rex, ¿sabes? Yo sé... Mira cómo mi cara. Bueno, sí, sí. Me des un gigantosorio al menos. Vale. Y tú un Indominus. Vale. Ala. Pues nada, chicos. Eh... Ya sabéis, el directo, lo del banner, mi felicidad porque mi dragón está vivo. Ay, mi pequeño. Lo ha pasado mal, ¿eh? Ni tu Rex también lo ha pasado mal, ¿eh? Sí, sí, pero están vivos. Así que nada. Ojo por ojo y diente por diente. Y aquí dejamos el vídeo de hoy. Ay... Lexo. Dime. ¿Qué pasa? No te despides ni nada. Sí, sí. Me despido que... Ahí está. Me la apunto. Ah, te la apuntas. Ya estamos. Yo, a ver, las dos veces que han muerto animales buenos... Bueno, esto ya verás tú. No, 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 no. Bueno, ya está. Las dos veces que han muerto animales buenos ha sido porque se te ha ido la puñetera cabeza queriendo sacar bichos que no estamos preparados para ellos y ha pasado esto. Entonces, no va así. Entonces, ahora hazte tu responsable de tus actos, ¿vale? Entonces, si te haces un poco responsable... Espera, me voy a hacer... Espera, me voy a hacer... Me voy a hacer responsable. A ver... Eh... Dinosaurio de píxeles. Lo siento si te ha hecho dolor o te duelen los golpes. ¿Tienes corazón? No, 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 no. Son las cosas invertidas aquí por tamear. No, no. Y por levear... Ay, lo siento, hija. Tienes un poco de sangre, pero tenías que ir a la batalla. Sí, padre. ¿Ves? Ya está. ¿Y el que está muerto, qué? No te preocupes que mamá se pone así a veces, pero no pasa nada. Es que está ahí en esas épocas y se pone un poco así loco. Mira, tengo una cosa. Despídate de tu dragón. Despídate de tu dragón. Despídate de tu dragón. Mira, como si fuera mi dragón, te juro... ¿Qué? 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 Me voy. Me voy a meter en casa y me voy a dormir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nada, chicos. Ojalá os haya gustado. Ya sabéis. Cuando se pone así, pues que no se puede hacer nada. Así es la vida. Así que nada. Nos vamos. Me meto en mi gato. He hecho un maullido. ¿Este gato de aquí? No, no, no. Se te ocurre matar a este gato que es lo más importante que tengo en la serie. Este gato te digo yo que no acaba la serie. ¡Este puto gato no acaba! A lo mejor acabamos tú en una esquina de la isla y yo en otro y vamos a reventarnos entre los dos. Flipao. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres bronca? A ver aquí. Media mierda. Bicho mierda. Macho. Aquí. ¿Ves este gato? Pues le revienta. ¿Ves el tuyo? No se te ocurra, eh. Eh, eh. Que te meto. ¿Qué haces sin parar? Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.